Los líderes europeos se movilizan para afrontar el terremoto político tras la victoria del Brexit en Reino Unido. La salida del Reino Unido de la Unión Europea es dramática y no se pueden predecir todas las consecuencias políticas, afirmó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en una declaración en Bruselas, en la que hizo un llamado a la unidad y pidió no caer en reacciones histéricas. En nombre de los 27 líderes, puedo decir que estamos determinados a mantener nuestra unidad a 27. Para todos nosotros, la unión es el marco para nuestro futuro común, destacó, además de asegurar que no habrá ningún vacío legal en el proceso. Tusk hacía estas declaraciones justo antes de reunirse con los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el máximo responsable del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y el primer ministro holandés en su calidad de presidente de turno del Consejo de la Unión Europea. Es un momento triste, aseguraba Schulz, un momento difícil para la Unión Europea y el Reino Unido. Ahora es necesario analizar los pasos legales adecuados, un proceso que espera se inicie lo antes posible para evitar la incertidumbre. Al encuentro excepcional de los dirigentes de las instituciones europeas, seguirá este sábado un encuentro en Berlín de los ministros de Exteriores de los países fundadores de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. También a Berlín se desplazará el lunes el presidente francés François Hollande para mantener un encuentro con la canciller alemana Angela Merkel, previa a la cumbre de la Unión Europea prevista para martes y miércoles en Bruselas, en la que las autoridades europeas definirán la estrategia a seguir.